Tutorial sobre el uso del modo en la educación superior. Esta aplicación es una herramienta pedagógica muy importante que acerca al estudiante con el maestro y viceversa. Es muy fácil instalarlo en nuestro teléfono móvil. Podemos ir a Play Store para descargar dicha aplicación. Colocamos su nombre. Luego le damos un clic y en este caso tendría que aparecer instalar. Por cuestión de tiempo pues ya lo tengo instalado en mi teléfono para poder avanzar. Entonces cambiamos de pantalla. Buscamos ya en nuestras pantallas la aplicación y vemos que aquí aparece el modo. Entonces le damos clic y ya podemos empezar a registrarnos. Si somos nuevos en la aplicación podemos darle a crear cuenta gratis. Aquí podemos escoger entre ser profesor o estudiante. Bien, en el caso mío que ya me encuentro registrado entonces le doy clic donde dice haz clic aquí para iniciar sesión. Aquí ya debo de registrar mi correo electrónico, mi nombre o algún número según como me haya registrado al inicio. Bien, vamos a iniciar entonces para ver cómo funciona esta aplicación. Primero ingreso mi contraseña. Es muy importante que no se nos olvide para no tener problemas posteriormente. Ya nos aparece la pantalla del modo. Así es como se presenta en general. Aquí aparecen los demás maestros. También nos da una opción de ver las clases que estamos llevando, estamos registrados. También la opción de mensajes donde podemos interactuar con los estudiantes. Y las notificaciones donde podemos ver las respuestas o la entrega de tareas. Bien. En este caso, ¿cómo funciona? Vamos a poner un ejemplo sobre derechos humanos en Guatemala, que ya se encuentra registrado obviamente. Acá ya estoy dentro de mi curso como derechos humanos. Entonces, quiero mandar un mensaje a los estudiantes. Entonces, les doy un nuevo mensaje. Aquí les escribo lo que yo quiero transmitirles, ¿verdad? Pero como de esa manera de ejemplo. Entonces, procedo nuevamente a borrar y le doy a aceptar. También hay otra opción de asignar tareas. Aquí podemos asignar tareas a los estudiantes. Le ponemos el número, el título de la tarea, la fecha límite. Esto quiere decir a qué fecha pueden ellos entregar. Asignar a los estudiantes. Entonces, hay una cuestión muy importante, bloquear después de la fecha de límite. Si nosotros le damos bloquear fecha de límite, el estudiante ya no podrá subir su tarea después de la hora y fecha indicada. Pero también hay una opción de dejarlo libre. En este caso, así como acá aparece libre, pero si yo le diera bloquear, entonces se bloquea la fecha. Acá en horario, pues podemos poner la fecha y horario a entregar. Entonces, aquí es un ejemplo, 7 y 7 a las 23.59. Y aquí podemos dar las instrucciones de cómo queremos la tarea. Aquí podemos adjuntar algún documento, video, foto o según amerita la tarea. Bien. Acá ya podemos ver cómo queda nuestro curso. Acá les doy la bienvenida a ellos a través de un mensaje que les doy la bienvenida a todos los estudiantes. Y que es un gusto para mí estar con ellos. Tengo la opción de subir documentos en PDF. En este caso es el programa de estudios que ellos pueden tener. Aquí aparece rápidamente. Este es el programita. Por cuestión de tiempo no puedo. Acá podemos ver la asignación de una tarea que les decía ya en la práctica. Hay una asignación de una tarea. Aquí podemos ver los que entregaron y ya fueron calificados y los que también no entregaron. Como les decía anteriormente, en este caso la fecha quedó libre. Sin embargo, puedo tener yo control sobre los que me entregaron tarde. Podemos usar esta aplicación para material de apoyo. Donde podemos subir documentos, videos, dar lineamientos, etc. Siempre en el signo más, cuando queremos agregar un nuevo mensaje, pues aquí tenemos la opción o la nueva asignación. Esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado este pequeño video.